Hola, esta semana vamos a estudiar Parashabe Alotejabe. Alotejabe empieza con el prendido de la menorá en el Betamigdash por los Kohanim, que se le dio a la tribu de Levi el honor ese de prender la menorá en el Betamigdash, que es lo que representa la luz, la luz representa la Torah, representa lo que es brillante en el pueblo de Israel. Pero hay un episodio en la Torah que es muy interesante saber el antecedente de qué es lo que la Torah quiere enseñarnos. Porque más que nada la Torah nos quiere enseñar que al fin y al cabo la persona que hace el bien, su recompensa va a llegarle, sea temprano o sea tarde, pero siempre Dios así lo hace. Y al mismo tiempo si la persona hace el mal, él va a recibir su merecido. Y lo vemos de esta Parashah. Aquí la Torah nos dice de que el pueblo de Israel estaba ya para salir y para entrar a Eres Israel. Lo que pasa aquí es que Miriam sufrió de una enfermedad de charat, que es algo charat espiritual, pero que él por lo tanto tenía que ser en cuarentena y no podía salir. Y entonces, pero por otra parte, había tres millones de judíos que estaban listos ya para ir y querían irse. ¿Qué es lo que hacer? Ella no se puede mover. Los líderes en ese tiempo se reunieron y querían decidir. ¿Tres millones de personas van a esperar por una persona? Y llegaron a la conclusión y dijeron que sí, Miriam se lo merece. Y deben de esperar hasta que ella se cure y una vez que ella pueda salir del campamento y ir con todo el mundo para el pueblo de Israel. Eso es algo interesante porque lo que nos está enseñando la Torah es de que hubo un tiempo donde Miriam era la que esperó, esperó para ver como su hermanito, como su hermano Moshe, cuando ella lo puso en la canasta en el Nilo y esperar a ver qué es lo que le iba a pasar. Ella tenía por sí una profecía y la profecía era de que de esa familia va a salir un redentor. ¿Y cómo eso ella, cómo ella inculcó eso? Pasó de que los padres de ella se separaron. ¿Por qué? Porque era en el tiempo donde había el edicto de Paraó que decía de que cualquier niño que naciera lo tenían que ahogar en el Nilo. Y por lo tanto los padres dijeron, ¿para qué traer ninguna familia, ningún bebé al mundo si ese va a ser el resultado para O? Entonces se separó de la mujer y como era un gran líder, entonces todos los demás lo copiaron también, hicieron de esa manera. Y eso no le vino muy bien a Miriam. Miriam dijo, le repremandó al padre y le dijo, mira tú estás, lo que tú estás haciendo es peor que el edicto de Paraó, porque Paraó nada más, se concentró en los varones. Pero tú es el hecho de que no va a tener ninguna cría a este mundo. Es peor todavía. Ella entonces trató de conversar al padre y el padre se convenció. Y entonces por eso la Torá nos dice, que cogió a su misma esposa, ahora otra vez se pudieron en acuerdo. Y ahí cuando nació Moshe Rabbeinu. Cuando nació Moshe Rabbeinu, la Torá nos dice que era algo top, bueno había en la casa. Y que es lo que quería eso. Nuestro rabino nos interpreta que crisis es top, quiere decir que había una luz que había resplandeciente en la casa. Eso significaba que el padre se dio cuenta y le dijo a Miriam, mira tu profecía vino a cabo porque este seguro que va a ser el redentor del pueblo de Israel. Y ella estaba muy contento. Pero inmediatamente cuando estaban discutiendo eso, vinieron los agentes de Paraó y entonces estaban buscando a dónde está el niño que había nacido aquí. Y ellos no podían guardarlo. Entonces, ¿qué es? Miriam cogió al hermanito y se fue y lo puso en esa canasta para ver como si así sabemos la historia. Pero que es muy interesante como vemos ahora que la Torá nos dice tres millones del pueblo de Israel esperaron a Miriam por causa de que ella tenía una visión y lo que nos enseñó la Torá aquí es de que ella tenía esa visión con paciencia. Y quiere decir que todo lo que es bueno que una persona ve siempre y está y cree en ella y es algo que es bueno, últimamente se va a realizar y se va a realizar de una manera sea temprano o sea tarde. Y lo único que se necesita es paciencia. Nuestros David Amélez, el rey David, él dijo Dice cuando van a volver el pueblo de Israel otra vez a su destino que es a la tierra de Israel, va a ser como si estuviéramos soñando. Nosotros sabemos que tenemos que tenemos fe en de que Dios nos va a ayudar, ¿sabe? Eso lo tenemos. Pero nosotros creemos que todo lo demás, las cosas demás, como es todo el mantenimiento nuestro o la salud, todo eso depende de nosotros. Pero no es así. Dios no actúa de la manera como nosotros creemos que debe de actuar. Él actúa en su forma, en su manera y es mejor más que lo que nosotros pensamos. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, ha tenido esa visión y al mismo tiempo paciencia. Dos mil años. Hoy día tenemos a nuestro país, eres Israel, con nuestros militares y al mismo tiempo también con la ciencia. Todo lo bueno para compartirlo con el mundo. Eso es algo, eso es algo de que es muy, muy único y especial. Eso nos lo señó Miriam. Miriam de que si tienes esa visión, últimamente se va a realizar, pero tienes que tener paciencia y sabes que Dios paga aquel que hace el bien. Shabbat Shalom. Música Música